¿Qué es la comunidad hispana del Sagrado Corazón de Jesús? Que sepan de que la salud de ustedes y la de su familia es nuestra prioridad. Y con esto también queríamos decirles que como les mencioné hay dos misas, una a las 12 pm y otra a las 2 pm. Un favor que les queremos pedir es que no lleguen antes de las 11 y media, ya que la comunidad americana también estará saliendo del estacionamiento. Queremos que haya el orden posible dentro del estacionamiento. Para los que vendrán a las misas de las 12, queremos que por favor empiecen a llegar por la calle 13. Habrán personas dirigiéndolos. Les pedimos también la obediencia hacia las personas que van a estar dirigiendo el tráfico. Los carros pequeños estarán enfrente de lo que va a ser la plataforma donde estará el altar. Y las trocas, los carros grandes, se van a poner en la parte de atrás. Les van a estar dirigiendo como estacionarse. También les decimos que para los que vendrán a la misa de las 2 pm, que también empiecen a llegar a las 1 y 30 pm. Si el estacionamiento del Sagrado Corazón de Jesús ya está lleno, se les pedirá que busquen alrededor de lo que es la escuela. También pueden estacionarse en el estacionamiento de la escuela Casey. Se les va a dar una frecuencia de una estación de radio donde ustedes escucharán la misa. Cada familia estará en el carro escuchando la misa. Se les pide también de favor que usen el baño antes en casa, antes de venir a la parroquia. Si en un dado caso necesitasen usar el baño, también va a haber una persona dirigiéndolos al baño que estará en la escuela. Pero por favor, si no es necesario que salgan del carro, no lo hagan. También otra de las sugerencias que les pedimos es que traigan máscaras. Si están dentro del carro, no es necesario. Pero para el momento de la comunión, los ministros y yo pasaremos por cada carro repartiendo, dando la comunión a las personas que van a recibir. La comunión se dará solamente en la mano. Cuando se reciba la comunión, queremos también que la persona tenga la máscara puesta. También para las personas vulnerables, las personas mayores, las personas también que están enfermas y que no puedan venir y todo eso, se va a transmitir en vivo. También se les mandará por Flocknot o pueden entrar a la página web de la parroquia y estará la misa en español en vivo para que ustedes la puedan ver en casa. Como les decía, también practicar la distancia es un favor que les pedimos. Como les decía al principio, la salud de ustedes y la de su familia es nuestra prioridad. Y con esto, decirles que también estoy ansioso por verlos el día domingo para celebrar juntos lo que es la Santa Misa de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.